¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. En esta oportunidad te traigo una noticia de último minuto y es que el día de hoy el Premier Guido Bellido ha dado una entrevista en punto final. Y justo en esta entrevista se ha tocado el tema de la entrega del nuevo bono de 700 soles. Sabíamos que el presidente de la República, Pedro Castillo, había anunciado la entrega de un nuevo bono de 700 soles y que supuestamente esta semana que ha transcurrido ya se iban a dar mucho más detalles sobre este bono. De hecho, se pensaba que el día miércoles en la conferencia de prensa que iba a dar el Premier Guido Bellido, ahí se iba a anunciar cuándo es que ya se iba a entregar este bono o algunos datos adicionales sobre la entrega de este nuevo bono de 700 soles. Pero bueno, durante la semana no se dio a conocer ningún tipo de noticia. Ahora bien, yo quiero comunicarte que esta noche en esta entrevista que ha dado Guido Bellido se ha anunciado que el bono de 700 soles ya no es un bono de 700 soles como se había pensado inicialmente o como se había anunciado inicialmente, sino que el bono solamente va a ser de 350 soles. Entonces, efectivamente, y justo quiero compartirte este titular del diario gestión, este comunicado del diario gestión que dice de la siguiente manera, ¿no? El titular de la PCM explicó que este bono será de 350 soles. Aquí tú lo puedes apreciar. Ya no es de 700 soles, sino de 350 soles. Y se tiene previsto que alcance a 13 millones de beneficiarios. Esto es un alcance mucho mayor, ¿no? Recordemos que anteriormente los bonos llegaban hasta 8.5 millones de personas. Es decir, 8.5 millones de familias. Y este bono es un poco distinto, ¿no? Se habla de 13 millones de beneficiarios. Vamos a seguir leyendo. Esto, Guido Bellido, dijo este miércoles que se aprobaría la medida en Consejo de Ministros. Esto ha sido actualizado el día de hoy, 15 de agosto a las 9 y 42 de la noche. Y te quiero leer qué es lo que ha dicho, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció que el gobierno está preparando un nuevo bono de 350 soles. Aquí está justo lo que te acabo de decir. 350 soles dirigido a los más vulnerables del país. La novedad es que los beneficiarios no serán las familias, sino las personas individuales. Esta es una diferencia bastante grande con respecto a la entrega de los bonos anteriores. Porque el bono anterior se entregaba a un determinado grupo de familias, ¿no? El bono era para toda la familia. Y es por eso que hubieron muchos problemas. Porque había familias que ya no vivían juntos, ¿no? Entonces decía, ¿por qué le ha tocado el bono a él? Si me debió haber tocado a mí. Si ya no vivimos juntos, tenemos que repartirnos el bono. Bueno, esto causó bastante problema en algunas personas. Pero en este caso nos indican de que la entrega de este bono ahora sí va a ser de forma individual. Quiero leerte las palabras exactas que dijo el premier. Este bono ya no va a ser por familias. Ahora va a ser por persona individualizado. El público objetivo va a ser las personas más vulnerables. Pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Indicó el premier en diálogo con punto final. Entonces, estimado amigo, bueno, estos son dos puntos que quería contarte del bono. Primero que ya no es de 700 soles, sino de 350 soles, nada más, es decir, la mitad. Ahora, posiblemente, quizás, de aquí a unos meses salga otro bono de 350 soles y de repente allí ya se completen los 700 soles, ¿no? Es posible, como el bono 360, que primero se dio la primera parte 360 y después salió otro nuevo bono de 360 y al final fue un bono de 720 soles. Es posible que sea de esa manera, pero no lo tenemos seguro. Simplemente por ahora sabemos que el monto de este bono es de 350 soles y que va a alcanzar a 13 millones de beneficiarios. Y ahora simplemente se habla de un bono de entrega individual, ya no las familias, sino individual. Bueno, estimado amigo, este es un corto video. Solamente quería contarte y deja tus opiniones, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que piensas? Primero se habló de 700, ahora 350 soles, pero ahora se habla de un bono individual. Deja tus opiniones en la cajita de comentarios, deja tu opinión, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Recibiste el bono? ¿Aún no has cobrado el bono? Deja tus impresiones, recuerda suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho y dale un like a este video. Suscríbete y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.